Linda jornada realmente, este cuarto encuentro de la red de cooperativas escolares. Realmente están trabajando todos integrados, hermosos, los están como siempre. Muestran realmente el trabajo cooperativo que estuvieron haciendo durante todo este año. Este año en especial están trabajando la escuela especial La Rosa Azul, Eduardo Pío Carrillo, Dalmacio Vélez Salfil, Cristo Rey, Alberto Inavenit, las escuelas rurales, el andar también, contamos con la participación de ellos también. Y bueno, las escuelas rurales que van a venir por la tarde porque ellos están trabajando por la mañana. Este año también con la integración como una palabra que se escribió con mayúsculas en muchas de las actividades, ¿no? Sí, realmente este año optamos por esa parte para ir trabajando en cada una de las escuelas. De las que pudimos porque tuvimos cinco mesas anteriores. Entonces, trabajamos en la escuela La Rosa Azul, en la escuela doctor Eduardo Pío Carrillo y en el colegio Cristo Rey por este año. El año que viene vamos a implementarlo en el resto de las escuelas. Realmente se vio la integración de los chicos, de los docentes, de las escuelas, todos comprometidos con su labor cooperativa, ¿no? Recién veíamos una foto del 2014 que vos tuviste, me recuerdo, haciendo la conducción de ese acto y la verdad no sabíamos bien cuál era el derrotero de este espacio que es la red de cooperativas escolares primarias. Y este año decíamos en el acto que se escribió con mayúsculas la palabra integración, y puedo dar fe de eso, yo le comento a la gente que soy de otra localidad y siempre pondero muchísimo lo que se hace en Mortero, porque a veces pasa desapercibido la tarea que hay en cada uno de los centros educativos, con las cooperativas escolares, en cada una de las escuelas rurales. Esto tiene que ver con una cuestión cuantitativa y cualitativa, digo. Porque hay mucha cantidad de cooperativas escolares en Mortero y creo que los trabajos, bueno, están a la vista en cada uno de los stands, en cada uno de los juegos de los chicos, saben de qué se tratan los principios cooperativos, los colores, los valores, las palabras que tienen que ver un poco con nuestro movimiento que nos identifica, no solamente a nivel de Mortero, sino a nivel país mundial, ¿no? Y de nuevo, decir esto que decimos siempre, el que no conoce no valora, el que no valora no quiere, el que no quiere no tiene raíces, y un chico o una chica sin raíces es un extraño en su propia tierra. Y yo creo que cada una de las mesas que hicimos este año, y por supuesto el cierre de hoy, la previa al Día de la Solidaridad, que es mañana sábado, hace esto de poner con mayúsculas la palabra integración y escribir cooperativismo de una manera muy clara e indeleble, ¿no? La actividad lúdica encierra, digamos, un significado muy relacionado con el cooperativismo y lo que está haciendo el profe Mario Guerrero con los profes, con la seño, con los chicos, tiene que ver con esto de nuevo, poner en valor la palabra integración, porque no hay escuelas, estamos arteros presentes hoy, hemos trabajado en cada una de las mesas, en la mesa de la Flora Azul, incorporando a los chicos que tienen otra mirada y otra perspectiva, en la escuela Pío Carrillo, que fue la segunda mesa, en la escuela del Cristo Rey, y todos los años vamos a ir cambiando la sede, la idea es que todos los centros educativos, incluso hasta llegamos a pensar a hacer alguna en las escuelas rurales, pero bueno, fue una cuestión de distancia, para también involucrarlos a los chicos, ¿no? y en cada una de las mesas venían los chicos de las escuelas rurales, y parecía que eran sopas de otro pozo, y cuando venían los invitábamos, charlamos con ellos, los invitábamos a desayunar, o a estar en algún momento, y yo creo que esa personita, quien sea, creo que se va diferente a como vino, porque tuvo una experiencia donde conoce, o algún compañero de otra escuela, o algún aseño de otra escuela, que a partir de un juego, a partir de una dinámica, a partir de un video, deja una marca que seguramente con el tiempo va a dar sus frutos.